La Policía Nacional, mediante operativo realizado, apresó a un hombre y le ocupó dos armas de fuego en el sector San Martín, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Alexander Ureña Calderón, alias El Mello, de 23 años de edad. La información fue ofrecida por la vocera del Comando Regional Noreste, Xiomar Arias. La policía apresó al nombrado Alexander Ureña Calderón, alias El Mello, de 26 años. Este es quien reside en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de ocuparse de la pistola marca no legible, con su cargador y dos cápsulas calibre 9 milímetro, así como también la pistola de marca y número no legible, con su cargador y dos cápsulas calibre 380, la que portaba de manera ilegal. En cuanto al prevenido, las armas ocupadas serán puestos a disposición de la justicia. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. La Policía Nacional asegura que continuará los operativos en este municipio de San Francisco de Macorís. Para NTN, reportó Joanny Paulino.